35, el primer tiempo, 0 a 0, sacó Dominicana, ay que la macaneó Urbaez, rescató Urbaez, viene, viene Emiliano Rodríguez, gol, uruguayo, Emiliano Rodríguez, rescató una pelota tras la muy mala salida Dominicana, esa manía de salir cortito, no solamente perjudican los equipos uruguayos, sino también vemos que son errores que se dan en el mundo, vino la pelota sacada por Basel, se la dejó al zaguero central Urbaez que se entreveró solo, lo aprovechó Emiliano Rodríguez presionándolo, rescató la pelota, tiró bajo y a los 36 minutos Emi, Emiliano Rodríguez consigue el tanto, apertura Uruguay 1, Dominicana 0, gol convertido por el Messi, Emiliano Rodríguez a los 36. Le dije, Uruguay presiona la salida y está cerca del gol, y 30 segundos después presionó la salida Emiliano Rodríguez, la inoperancia del zaguero para salir jugando, la calidad, para esperar el momento de la definición, Uruguay presiona y consigue la victoria, saca la ventaja, gana 1 a 0 sobre Dominicana. Que es, man es, que es, man.